Diago firme, ese es Costa y va bien, muy bien Coque, Jorge Resurrección, se quedó Costa, se quedó Costa, se quedó Costa, ni quiero verlo al Chelo Simeone, se quedó Costa, iba acompañando, ríe para no llorar el lagarto, se quedó Costa otra vez, no lo puede creer Diego Costa con todo lo que se le aproxima, la final de la Champions, la convocatoria mundialista, desolado parece el goleador de la Leti en la temporada, iba acompañando a Jorge Resurrección, a Coque y se quedó, irá Raúl García a la cancha seguramente. Y Adrián, vamos a ver, Dani Alves lo fue a consolar, se quedó Costa, atención, atención que la final de la Champions se puede quedar sin Ronaldo y sin Diego Costa, sin Cristiano y sin Diego Costa, ahora la gente silba porque se tiró en el campo de juego otra vez.